Y al menos 30 mil dólares en efectivo fueron decomisados durante un operativo realizado por la Dirección Nacional, Rafael Jiménez, vía telefónica, con los detalles. Gracias, Yami, así como lo mencionas, una importante acción policial que se registró la noche de ayer en el área de Panamá Viejo, luego que la Dirección Nacional de Investigación Policial, en conjunto con el Ministerio Público, desarrollaran una acción de inteligencia donde logran ubicar esta cuantiosa suma de dinero en posesión de un sujeto quien transitaba en un vehículo en forma sospechosa por la zona. Al ser abordado, se logra entonces, mediante la verificación correspondiente, ver que el sujeto llevaba una almohada en la parte trasera de su auto, específicamente en el maletero, donde se encontraba debidamente guardada esta suma de dinero, 30 mil dólares en efectivo, sin justificar los cuales junto a esta persona fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para las respectivas investigaciones. Investigaciones se pudo conocer que este es un operativo de inteligencia y seguimiento que se le venía dando a esta persona, quien finalmente logra ser ubicada mientras transitaba a bordo de este vehículo que también se investiga si era SUV y el cual también fue puesto a órdenes de las autoridades competentes. La información que nosotros manejamos de momento, volvemos contigo hasta los estudios, llame. Gracias Rafa por el informe.